desde hace un tiempo atrás hace como un año o dos años creo que les venía comentando que uno de mis sueños era de actualizar mi cámara no siempre había comentado al principio de año de que iba a actualizar de cámara que me ha comprado otra cámara y que tenía pensado comprarme lo que era una cámara sony la 7 a 3 pues no se dio la oportunidad o sea si estaba la oportunidad de poderlo hacer pero no habían cámaras de sony a 73 donde yo la iba a comprar así que decidí comprarme una cámara que le dicen o es considerada como el entre level una cámara que está hecha creada y pensada para creadores de contenidos como yo para podcast y para blogs y es la sony zv 10 ok aquí pueden ver la diferencia de que es una cámara que muestra una imagen súper definida estamos corriendo lo que es el formato de 4k yo tenía miedo de moverme a sony por el motivo y la razón de ese formato no los 4k pensaba que era que iba a ser un formato de vídeo de archivo muy pesado muy pesado para mi computadora a la hora de editar en el lado premier pero absolutamente no estoy muy contento por ese sentido porque se me hace muy fácil editar incluso la exportación es rápida pensé que se iba a tardar mucho por el formato que es muy pesado en un momento chicos y este nada estoy estoy muy muy contento con esta cámara pues ya vieron dos vídeos anteriormente que los he subido por acá en youtube y ha sido con esta cámara bueno el primero de ellos que ustedes pueden notar mucho la diferencia la calidad de imagen ha sido con esta cámara que fue un cover que hice con mi amigo alejandro obregón y uno que es que subí recientemente hablando un poco de mi pedal por un pequeño cambio que le hice no acá en la canon rebel t5 y pues estoy corriendo lo una configuración que lo he usado todo el tiempo este tipo de configuración desde hace años y es la configuración cinematográfico y el y solo tengo a 400 en la velocidad del doctor ahora está a 80 y el focal está 2.8 que es lo que a todo a todo dar lo que es el lente no va a estar súper abierto es de 24 milímetros el lente a diferencia que de acá de la sony que igual forma lo tengo corriendo con las mismas configuraciones el piso a 400 el focal lo tengo 2.8 que es lo que da a abrirse en todo el lente y la velocidad del obturador también lo tengo a 80 la única diferencia son excelente que este de 20 milímetros porque el de 24 milímetros está costoso y acabo de gastar mucho dinero por esta cámara así que este más adelante lo vamos a comprar y este nada pues estoy muy estoy súper 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 contento con esta cámara acá mi canon rebel t5 y es ha sido mi cámara pues confiable mi viejita confiable que ya tengo muchos años de tenerla y que siempre vamos a seguir usando no significa que porque tenemos nueva cámara la dejaremos de usar o la dejaremos al olvido no está la voy a utilizar más para lo que son las tomas un poco más pequeñas para el pedalboard y para fotografía la considero que es un poco mejor que la sony aunque en la sony pues tengo que buscarle una configuración que se preste muy bien para la fotografía pero no niego que no niego de o no dudo no puedo dudar de que también pueda ser una buena cámara para para fotografía pero acá la sony zb 10 la compré por el sentido de que se presta muy bien para los vídeos y esa ha sido la razón y el motivo de adquirir la no así que estoy muy contento chicos otra de las cosas que quiero mostrarles es de que tengo una nueva interfase de audio y es con la que estoy capturando lo que es este audio y es la row caster duo de la marca row aquí tengo la cajita y este es muy buena pues acá ahorita les voy a ver mostrar un pequeño videíto como se ve tiene unos packs como que se fueran de batería tiene sus dos canales para micrófono tiene unas cuatro escuchas acá tipo mixer para pues para mezclar tu audio no no es tipo mixer sino que es un mixer también y es muy bueno tiene algunas sonidos que están muy chéveres déjenme les muestro por ejemplo acá tengo uno tipo de monstruo ahí también van a escuchar que estoy hablando así bien bien monstruoso me lo voy a llevar a todo al infierno me lo voy a llevar a todos al infierno y también tengo otros por acá tengo este que cuando estoy haciendo algunas grabaciones de un libro que se llama el progreso el peregrino cambio un poquito lo que es el tono de mi voz porque este como no tengo alguien más que grave lo que es la segunda voz tengo que hacerlo por mi cuenta no entonces este es uno de ellos aquí se pueden escuchar pues cambio lo que es un poco el el tono de mi voz se escucha más sexy chicos escucha soy el chombo te lo dijo el chombo entonces se escucha un poquito diferente y por si quiero ponerle un poquito de defecto de river que se escucha algo más celestial tipo dios le pongo esto moisés moisés soy tu dios padre de abraham de jacob y de josué entonces se presta para muchos muchos efectos no también tengo uno de dominio y por si trabaja un supermercado vamos a llamar a friki friki pasillo 4 alguien rompió un vidrio por favor pasillo 4 por favor ir a recoger los pedazos de vidrios antes que se me inserten en los pies entonces está muy bueno puedo usar dos computadoras a la vez en esta interfase de audio y está muy 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 buena muy muy buenas estoy muy contento con ella pues tengo un canal que se llama el podcast de josé ahí estoy subiendo tratando de subir contenido tal vez no tanto enfocado en el podcast sino que más que todo enfocado en audio libros ahorita estoy leyendo lo que es el progreso peregrino no sé si lo mencioné antes y he estado subiendo otro tipo de audio libros en spotify me pueden buscar también por todas las plataformas digitales de podcast como josé herrera y ahí estoy subiendo audio libros como una vida con propósito estoy subiendo este que es el progreso peregrino y hubo otros muchos libros más que estoy por empezar a grabar y leer para compartirlo por ahí porque me encanta la lectura también y así que nada estoy muy contento con esta nueva cámara la sony zb 10 ya más adelante primero dios vamos a comprar la sony a 7 3 que es una cámara cámara de mis sueños pero ha salido la sony a 7 4 así que como que estoy un poquito entre dudoso por cuál elegirme no pues acá la canon rebel t5 y como dije anteriormente no la dejaré de usar siempre vamos a dar uso así que nada chicos eso es todo por hoy así que cuídense mucho nos vemos pronto en otro vídeo espero que este vídeo les haya gustado mucho cualquier duda comentario que ustedes tengan no olviden de comentar bajo la casilla este vídeo ah y otra cosa que se me olvidé me olvidé mostrarles antes de irme no una de las cosas que me gusta mucho de la sony es el enfoque automático acá tengo lo que es el control del playstation lo voy a acercar al lente para ver qué tan rápido se enfoca se tarda un poco porque está tratando de buscar mi rostro no ahora le alejo a ver qué tan rápido se enfoca en mí otra vez se tarda un poco a ver con la sony ahora es súper más rápido eso es lo que me encanta porque también en la sony con esa cuestión del enfoque automático no tengo que desactivarlo estoy tranquilo tocando ya ven el video anterior del cover lo tengo activado estoy tocando tranquilo no se está como tratando de enfocar mucho a diferencia de acá de la canon rebel t5 y que creo que por ratos como que está tratando de enfocarse en el objetivo por ratos está tratando de enfocarse en la parte de atrás creo yo no sé lo voy a ver después que lo está editando este vídeo pues nada chicos eso es todo espero que el video les haya gustado cualquier duda comentario que ustedes tengan no olviden de comentar bajo la casilla este vídeo tampoco no olviden de compartir este vídeo los nuevos vídeos que se vendrán espero en dios pronto tener ese espacio para hacer tutoriales ya que tengo muchas canciones pendientes viejitas que les he subido covers pero no les he hecho tutoriales hoy se lo vamos a hacer y este nada gracias por el apoyo y nos vemos pronto en otro video chicos adiós chau